¡Vamos con el aplauso para que el viviéramos! ¡Bravo! ¡Listiana, Luz y Cata! ¡Bienvenidas! ¡Bravo! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Gracias! ¿Qué van a decir? Ellos son todos amigos. ¡Eso es bajón! Gracias, Cuca. Gracias, Lurro. ¡Hola! Y a Carlita, a toda la gente. ¿Quién está? ¿Marcelita en control? ¿Marcelita estás ahí? ¿Sí, Susana? ¡Uh! ¡Sí, Catalina! ¡Pablito! ¡Pablito, perdón! Un clavito. Bueno, un éxito, Noche de Amigas. Un exitazo, ¿no? ¿Podés creer? No paran de cenar. Increíble, no podemos ni creerlo. Este jueves tenemos agotado, mal. No entra más nadie. Y ya el jueves que viene también. Muchas entradas vendidas. Recién hablábamos con Luz. Yo le preguntaba si eran amigas fuera de lo que es usted, del entorno de trabajo. Y me decían que algunas se conocían cuando empezaron con la culpa. Pero no habían trabajado juntas. Pero después de ahí, una unión amigas posta. Fue como muy llamativo hasta para nosotras, porque lo comentábamos, somos mujeres muy diferentes. Venimos de lugares diferentes personalmente y profesionalmente. Es verdad que Leti, Den y Lu ya eran amigas. Y nosotras dos también, Gata. Lu, Lu, Aku, Manuela y yo también. Querían ser amigas de alguien. No, pero claro que sí. Pero es verdad. Pero en realidad lo que generamos es una simbiosis de este equipo. Y Jije también. Bueno, Jije en la primera obra que hicimos no pudo estar. Ahora tampoco va a poder estar. Pero convengamos que capaz viajamos y ahí va a querer estar. Es hermoso. No, pará, pará, pará. No, pará porque dijo capaz viajamos. ¿Cómo capaz? No, viajamos en marzo. Ah, ok. Yo porque soy muy cuidadosa, viste, por la duda. Pero no, pero lo que voy es que realmente hay un amor muy de amigas. Y creo que todas crecimos. Y en los dos niveles. Profesional y personalmente. Porque nos admiramos mucho. Porque tenemos una cosa muy natural y espontánea. La peor nota de la historia. Te agarramos todas juntas. Juntas es peor, yo creo. Es como para el que está. Bueno, claro. Solo ahí entendés al hater que no nos soporta juntas porque somos de una intensidad. Es como que nos juntamos y no sé si a ustedes les pasa. Podés tener un mal día, mal humor, que a mí me sucede mucho que la luna se me cruza. Pero como que nos juntamos y es esta la situación como de alegría, de fiesta, de risa. Dice que las amistades de toda la vida tienen un tipo como funcionan desde un lugar, ¿no? No sé, las amigas de nosotras de toda la vida. De la escuela, de colegio, de no sé, de la vida. Pero esta amistad es como que captamos cada una capaz donde hace agua, pero es como que somos muy respetuosas. No estamos todo el tiempo, o sea, capaz, nos damos cuenta de capaz, no sé, den esta cruzada o yo estoy cruzado. Y es como que somos, puse a den, que es la en realidad de la marida. Den esta cruzada jamás en la vida. Por eso, puse la marida, Anita. Pero es como que hay un respeto, ¿viste? Tenemos como un lenguaje súper amoroso de una con la otra. Y eso es lo que más valoramos. De hecho, les debe pasar a ellas también, mis amigas de toda la vida. Yo para ir un fin de semana a un lugar, soy una tranza. Y con ellas metí un viaje insólito y es tipo, bueno, no te cuesta tanto arrancar. Que ya te están planeando un próximo. Sí, en marzo nos vamos de viaje. Pero ellas me pueden. Para mí son un motivo de crecimiento y de alegría y las amo. ¿Y cómo? ¡Ay, no! Era un homenaje. ¿Y no te sabías cuánto tiene de realidad y cuánto de ficción? Para mí tiene mucho de realidad. Todos. Todos te diría. Capaz que exageramos un poco para que sea, ¡ay, ni tanto! No, exageramos así, sí. Somos así. Pero la idea era mostrarle también a la gente, como que compartir con el público realmente una noche de amigas. O sea, que se sientan, que estamos ahí hablando, hablamos de todo. Bastante, ¿eh? Sí. Lo que queda en el teatro, queda en el teatro igual, pero... Claro, claro. No se puede grabar. No se puede, ¿no? Como esas fiestas, viste, que no podés contar lo que pasó. Que tenés que dejar el móvil. Claro. Y a mí lo que parece que está buenísimo es que la gente se siente identificada, sobre todo las mujeres, ¿no? Que te juntás con tu grupo de amigos y empezás a contar cosas. De situaciones y altibajos emocionales que nos pasan a todas. Y la gente se va como, ¡ay, yo soy ese tipo de amiga! ¡Yo soy ese tipo de amiga! Y hasta que no estrenamos, no sabíamos cómo iba a ser el feedback. Y realmente, la primera función, no habíamos hecho prensa casi y se había agotado. Y eso ya fue un indicio divino. Y en todo este lapso que no hicimos nada capaz y pasamos más tiempo sin hacer nada, la gente empieza a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no están? Y la primera función, que estábamos nerviosas, porque bueno, es un hecho artístico y parece que es todo un desbole, pero no es un desbole, fue tan feliz. O sea, vimos a toda la gente tan contenta. Y bueno, de hecho, eso se nota, ¿no? Porque el boca a boca también existe, más allá de las notas que podemos hacer. Se están llenando, las salas se llenan. Y para nosotros es una satisfacción enorme, porque somos nosotras haciendo teatro, pero somos nosotras. Ahora vienen imágenes, una cucheta ahí. Hay gente, hay creatividades, es que en realidad eso pasa con nosotras. Siempre hay cosas que no tienen nada que ver con nada. Y está bien, no importa, te aceptamos. Lu, ¿cómo pensar eso? No, porque venís como agotada después de la función, ¿no? El dolor de ciático que yo tenga, a los 43 años, subirme una cucheta por obra de Luciana, que claro, ya está entrenada. Es una experiencia nueva para vos, está bueno. Sí, una experiencia nuevísima para mí. Lo que sé que dio esa idea, ¿no? Ella ya, cada una como que armaba sus espacios, porque hay como momentos que cada una maneja la situación. Entonces, Luciana, su situación la iba a manejar desde ese lugar. Y al principio está también, es confiar en Lu, ¿no? Que todas confiamos en el talento de la otra. No sé cómo confiaron en Lu. Y fue genial, pero fue genial. O sea, es genial, las cuchetas son geniales. Aparte, yo me acuerdo que estábamos reunidas en casa, yo me fui a buscar a Mateo, que tenía un cumpleaños, y la dejé en mi casa. Veinte minutos, veinticinco. Cuando volví con la noticia de, bueno, van a haber cuchetas. ¿Qué momento? No, me acuerdo que vos hiciste... No, no. Bueno. Indisimulable. ¿Y por qué ese día? Claro. No podía decir que no. Hubo que convencer un poco. Pero bueno, no tenía muchos argumentos tampoco. Era porque sí, en realidad. En un momento casi se baja la idea, pero la realidad es que todo conspiraba para que estuvieran las cuchetas. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscarle un sentido a eso. Acá también tenemos el apostolado de Fede Longo, ¿no? Que está sentado con la computadora en ese momento, tratando de bajar las ideas, inclusive de bajar los diálogos, que siempre son diferentes, porque cada vez que nos juntamos, decimos cosas diferentes, son igual de efectivas, y todas nos reímos un montón de lo que dice la otra. Pero claro, es como llevar un libreto, con este grado de creatividad permanente que tenemos, que ya podríamos hacer una obra de una conversación, de un mate en una plaza, ¿entendés? Entonces, claro, Fede tiene que bajar a tierra para, por lo menos en una obra, repetir los esquemas lo más parecidos posibles. Y Fede en eso ha tenido nada. Ahora, no solo disfrutan, como lo dijiste, no solo hacer reír al público, sino que les gusta hacer reír a amigas. Sí, claro. Es que si no nos hacemos reír entre nosotras, creo que sería... Pero es como que también están buscando eso, ¿no? A ver qué efecto ocurre en la otra persona, ¿no? Y esa magia nos ocurre en cualquier momento. Por eso se han divertido estar juntas en un cumpleaños, estar juntas esperando un ómnibus, como en un viaje en México. O sea, no, la diversión no es donde estemos, es porque estamos con quien estamos. Y lo bien que hace reírse, además. Entonces, tener un grupo de amigas que te haga reír es todo. Es lo máximo. Yo he descubierto, además, a medida que voy creciendo, la importancia de tener amigas, de tener pares con quien... Porque por ahí no es que nos juntamos a hablar de nuestros problemas, no, simplemente estar un rato con sus energías ya te limpia. Claro, acá está mandando audios cada una. Bueno, acá sí, no estoy llegando, te llamo en cinco. Y a los dos, ¿qué le pago? Como que te bolinean con amor, ¿viste? Lucy, tuviste que describir a cada una de ellas. Ay, qué padre. Ay, qué momento. Arréllense, chicas, arréllense. Si soy de Aries, igual que vos. Bueno, Catalina es la persona más positiva que conozco en la Tierra. Es positiva. Ella siempre, ¿sabes qué? En eso me hace acordar mucho a mi papá, porque ella siempre le encuentra un lado positivo a algo. Vos le contás, no, mirá lo que me hizo. Bueno, pero tenés que pensar a ver qué le pasó en la vida para hacer así. El Dalai Lama me metió en una de las funciones. Claro, pero está bueno también tener a alguien que te dé como el lado positivo de eso. Bueno, Leticia, yo no conozco a otro ser humano igual. ¿Viste cuando no sabes si es bueno o malo? No, bueno, a mí cuando me dicen, ¿qué me puede decir el signo de Acuario? Yo digo, bueno, referente Leti Cohen. Así de únicos son. Y así de única es Leti. Leti es la persona que te puede salir con cualquier cosa, pero es divertidísimo eso. Vive en otro país. No sé, capaz que sí. Claro. Luciana, yo he descubierto que Luciana no es dueña del mundo porque no quiere. Luciana no nos domina, chicos, porque no tiene ganas. No tiene ganas porque le digo que tenía ganas. Se va a ferir. Luciana se lleva el mundo por delante. Me encanta. Con una seguridad en sí misma. Esta piba lo tiene todo resuelto, ¿entendés? Como que... No, sabemos que no. Pero te hace creer que sí, ella es capaz de entrar a un banco y decir, disculpadame 10 mil dólares porque lo necesito. Y el tipo se los daba. Y se queda parada así como diciendo, y se los dan. Lo merezco. Lo juro que se los dan. Entramos, por ejemplo, entramos a un lugar, no me sé si dónde, sin entrada, porque ella dijo que teníamos. Mira, tengo tres, pero en realidad somos cinco. Y es para cinco. ¿Por qué estás? Y mareó tanto a la persona. No, no, le dije, tenemos tres entradas, pero necesitamos entrar cinco. ¿Podemos? No, no dijiste podemos. No, podemos no. Necesitamos entrar cinco. Y la persona me quedó mirando y le digo, vamos a lo demás y entramos. Igual era de confianza el lugar. Tampoco es que... Y Denise es la amiga, esa amiga que necesitas para llorar, para reír, para ir a ocultar a un robo. Y ella nunca te va a juzgar. Nunca jamás en la vida. Hagas lo que hagas, vas a tener a Denise al lado, al firme, y no te va a juzgar jamás. Después te va a preguntar por qué hiciste lo que hiciste. Claro. Pero en el momento, vamos, y escondemos. ¿Dónde hay que esconder? Lo escondemos. Hay un aplauso para nuestra amiga. Lucía. Ahora tenemos... Ahora les pido a ustedes... ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Lucía es paciencia, es amor, es... Es la madre de todas. Bueno, junto con Cata. Lucía siempre te dice... Es honesta. Yo te siento como muy honesta en lo que sentís, lo que pensás. Sí. Como que lo decís así, porque somos de aria. No, pero te lo dices con amor. No te lo dice mal. Siempre es como cuidado. Te está diciendo algo que... Pero está bueno, porque tener a alguien que te diga la posta, no siempre encontrás a alguien que realmente te diga, bueno, mirá, es como que lo dice. Nos complementamos mucho. Esa es la realidad. Nos encontramos un matrimonio. Nos recontraadmiramos. Creo que la verdad que es muy honesto. Nos admiramos un montón en lo que cada una hace, cómo lo hace. Ahí está la clave. En su vida personal también y cuando realmente tal vez algo lo pudiéramos solucionar de manera diferente es como que nos ponemos en los zapatos y tratamos de entender. Y eso es la seguridad que nos da y las ganas que nos dan para hacer cosas juntas. Creo que se nota. O sea, nadie nos ha mandado quedarnos unidas para el resto de la vida. Para siempre. Y la verdad, yo creo que estos encuentros en la vida a veces se dan, tal vez la mayoría de veces no y lo celebramos y estamos a la altura del sentimiento. Es porque somos amigas en todos los planos. Ah, bueno. En otra línea temporal. En otra vida. En otra línea temporal fuimos amigas. Bueno, la gente lo celebra por algo llenan lo que llenan de salas. Sí, mucho amor de las mujeres y algo que con el tiempo se ha revertido de una manera tan contundente que es decir, tipo, ¿viste cuando le dicen a alguien confía en vos que en un momento, bueno, confía en vos que el amor llega y que las devoluciones llegan? Y tenemos, no sé, mujeres escribiéndonos, estoy deseando ir a verlas, gente que se rió desde que empezó el show. Tenemos a Fede que también nos baja de la intensidad y la adrenalina y dice, chicas, la gente se sentó, se rió hasta que se fue sin parar. O sea, eso, poder tener esa herramienta en la vida es un montón, no hay que subestimarla. Bueno, la próxima función está agotada, pero quedan algunas más. El 24, ¿no? El 24, que ya tenemos mitad de sala llena, así que el 24 los esperamos, pueden entrar a movi.com.uy y sacar las entradas para el 24 y ¿quién te dice? Bien, se dice, se agota el 24. Y es para hombres también, porque van pocos hombres, los que van son nombrados, porque son pocos. Pueden ir, no pasa nada, Pueden ir, cachete, andá, vos andá. Hacer noche de amigos. Claro, noche de amigos. Si hay varones que tienen un grupo de amigos con los que se diviertan tanto como nosotras, vayan. Me parece re bueno. Si no, vayan a ver cómo nos divertimos. No, tenemos grandes fanáticos de nosotros, hombres, y aprovechamos, Cuquita, si me dejás, agradecerle a Nuevo Siglo que nos apoyó desde el primer momento, Andrés, un beso enorme, y a todo el equipo de las chicas de marketing que son encantadoras, a Violub también, que son esas mujeres que piensan en el universo femenino, que nos acompañan cada función. La despedimos con un... No, tenemos chicas, oigan, Sandoval, que nos dio la ropa divina, espectacular. La Carmen Stephans que nos da unos zapatos espectaculares. Ay, no, 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 nos vamos a la pausa, enseguida volvemos a un poquito más de desayunos informales.